Jefe, ¿el muchacho tiene una sudadera negra? Sí, ese mismo, el de la sudadera negra, claro que sí. Ese es, ese es, ese es. Vamos a ver si te vas a quedar con ella. Ella será mi y de nadie más. Se tiró. No ahorro el trabajo. Llama al jefe, vamos. Sí. Aló, jefe. Se mató solito el pana. No tuvimos que tirar un tiro. Excelente, excelente. Bien hecho, muchachones. Ahora sí es verdad que yo no voy a tener impedimentos para estar con ella. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Vá, señor! ¡Vá, váy, váy, váy! Señor Mauricio. Sí, doctor. Usted sufrió un golpe en el cráneo y tendrá una ceguera progresiva. Así que usted irá perdiendo la vista poco a poco. ¿Cómo ha sido, doctor? Lo siento mucho. Guau, lo supe todo. Lo lamento mucho. ¿Y dónde tiene su cuerpo? No, él está vivo. Justamente me acaban de llamar de la clínica. Voy camino para allá. ¿Qué? Pero yo pensé que estaba muerto, pero... Sí, en estos momentos iba para la clínica que me acaban de llamar. Ah, pero ven porque yo te acompaño. Claro que sí, vamos. Sí, por favor, vamos. No, no, no. 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 Mira, me está llamando, ¿eh? ¿Qué te dice, hermano? Eh, mi hermano. Sí, dime, hermano. Oye, me intentaron atracar hoy, no sé. Sí, hermano, se supe. ¿Qué pasó? Dime, dime. Oye, pero no... Sí... Mire, vengan para acá, vengan para acá. Aquí yo les cuento todo. Justamente iba yo para la clínica con Giselle, pero ya que tú estás en la casa, ¿vamos para allá? No, no, pues ven, vámonos, corre, corre. Está bien, está bien. Está bien, hermano. Mi amor, Dios mío, ¿qué fue? ¿Qué te pasó? ¿Cómo tú estás? Hermano, ¿y qué fue lo que pasó? No sé, yo estaba en el parque corriendo y... Unos delincuentes ahí me querían atracar y yo salí corriendo. Y cuando brinqué la verja, entonces caí, di muchas vueltas y creo que me di un golpe en la cabeza. Pero estoy bien, todo salió bien, gracias a Dios. Ay, Dios mío. Ven, vamos a la cocina a darte un calmante, algo. Sí, sí, para de dar con ella. Cuidado, por favor. No te preocupes, que la próxima vez yo me voy a asegurar de que tú mueras. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Cómo es posible que ustedes dejaron a ese hombre vivo? No, jefe, verdaderamente nosotros lo vimos al tirado allá en el fondo, ¿me entiendes? Y nosotros creíamos que él estaba muerto. Por eso fue que nos lo disparamos. ¿Cómo que ustedes no se aseguraron y lo acribillaron a ese hombre? ¿Cómo eso es posible? Pero es lo que les voy a decir a ustedes dos. Si esta vez el trabajo no queda bien, los que se van a joder son ustedes, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ya ustedes saben. Aló, mi hermano. Dímelo hermano. Sí, mira, yo quería hablar contigo. No te lo dije ayer porque Giselle estaba ahí y no quería que ella se enterara. Pero el médico me dijo que yo tengo una ceguera progresiva, que voy a perder la vista en poco tiempo. ¿Cómo va a ser? Ok. ¿Y tú vas a quedar así o para siempre? No, todavía mi hermano, yo voy para tu casa que quiero decirte algo. Ok. Muchachos, la vuelta que le había dicho que íbamos a hacer, vamos a dejarlo para después que tengo otro plan ahora. Ok. Ya ustedes saben, se me cuidan. Ok. Ahí lo dio. Bueno, mi hermano, no puedo creer eso que tú me acabas de decir. ¿Qué pasó? Sí, lamentablemente es así. Tengo una ceguera progresiva y... la que me preocupa a mí de todo esto es Giselle. De verdad que sí. Sí, mira, que precisamente de eso te quería hablar también. Tú sabes que ella hiciera una mujer muy joven y puede sufrir mucho a consecuencia de esa ceguera que tú tienes. De hecho, ella no merece convivir con todo lo que lleva a tener una persona ciega a su lado. De verdad que lo siento mucho. Es que yo la amo. Tú sabes que a veces por amor a otros debemos de sacrificarnos y dejar pasar a esa persona. Lo siento mucho, mi hermano. De verdad que sí. Tú... Tienes razón, de verdad que... Yo he estado pensando eso y... Ella no se merece estar cargando conmigo. Mañana voy a terminar con ella entonces. Sin decirle la razón por la cual lo estoy haciendo. Es lo mejor que tú puedes hacer, mi hermano. Para que ella sea feliz. No sé si pueda. De verdad que no. Pero ten fuerza, tranquilo. Que tú verás que todo saldrá bien. Dime, mi amor, ¿y esa desesperación de qué habláramos hoy? Es que... Quería hablar algo contigo. ¿Qué sucede? Tú y yo... Ya no podemos estar juntos. ¿Cómo así? Pero ayer tú y yo estábamos perfectamente bien y ahora tú me sales con esto. ¿Qué es lo que sucede? Explícame, porque no entiendo. No, no. Sucede nada. No podemos estar juntos, sí. Ya yo no te amo. Yo... No siento nada por ti. No. Pero dime, mi amor, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Porque ayer tú y yo estábamos bien. Y ahora tú me sales con que no me amas. No, yo me entiendo. Tengo una mujer embarazada. ¿Cómo? Sí. No... No puedo seguir contigo por eso. Tengo que... Tengo que casarme con ella para cuidar a nuestro hijo que viene en camino. No. Esto no puede ser posible. No. No, pero la verdad que tú eres un descarado. Es que yo no puedo creer esto. No, no. Pero ¿cómo es posible? Cuéntame, hermano. ¿Hiciste lo que me dijiste? Sí. Terminé con ella. Excelente, hermano. Eso fue lo mejor que hiciste. Esto duele demasiado. No lo aguanto. ¿Está bien? ¿Nos vemos luego? Sí. Hablamos después. Ahora sí va a ser mía sola. Mía sola. Mira, princesa, el regalo que te traje. Es que tú me entiendes que yo nunca voy a aceptar nada de ti. Yo no puedo aceptarte ningún regalo. Pero vea, ¿qué es que tú no piensas superar la escoria de tu ex? Yo tengo un año diciéndote a ti que yo puedo ser el hombre que te pueda hacer feliz. Es que aún yo no he podido olvidar a Mauricio. Oye, tú serás mía y de nadie más. Yo he hecho hasta lo imposible por estar contigo. De hecho, hasta intenté matar a Mauricio. Y hasta te votó después de quedar ciego. ¿Qué? ¿Pero tú eres loco? Yo te dije ya que tú serás mía. ¡Ya va! ¡Ya va! Ya va, ya va. Sí, buenas. Sí, buenas. ¿Qué desea? Mi amor, soy yo. ¿Y... ¿Yiseth? ¿Pero por qué tú no me dijiste que tú estabas ciego? A mí no me importaba estar contigo durante este proceso. ¿Qué? Tú no deberías de estar aquí. Yo... Yo no quería que tú... Cogieras lucha conmigo. Te... Tuvieras que cargar conmigo. No... No podía permitir eso y por eso me alejé. No diga eso, mi amor. Tú sabes que yo te amo. A mí no me importa pasar este proceso contigo. Sí, pero tú no te mereces un hombre como yo. Tú mereces algo mejor. No diga eso. A mí no me importa que tú estés ciego. Pero... ¿Cómo fue que supiste que yo estoy ciego? Rosendo me dijo que eres el causante de tu ceguera y que incluso intentó matarte. Porque él siempre quiso que yo fuera su esposa. No puedo quererlo. Sí. ¿Cómo que él intentó matarme? Sí. Él era mi mejor amigo. Ahora entiendo todo. ¿Por qué tenía tanta insistencia y me decía que te dejara? Que tú no te merecías un hombre como yo en mi condición. Dios. Él es el culpable. Tuvimos que ir a la policía a delatarlo. Sí. Vamos. Sí. Espérate, yo te ayudo. Cuidado, cuidado. Va preso. Por intento de homicidio. ischería. No. No. Más que te ayudo. Gracias por ver el video.